¿Qué es la especialización de los desafíos que explica la creación de la especialización? Los desafíos que explica la creación de la especialización es una especialización que comenzó este año. Se está haciendo la primera coorte. En infancia y adolescencia de un 3, que conjuntamente con Alberto Milugín, que es sociólogo y matemático, que trabaja mucho en UNICEF, vivía en Nueva York, y es el co-director, y yo soy la directora. Mi expertise va por adolescencia, tampoco con los niños, ni la educación ni los niños. Por supuesto que trabajo mucho el tema infancia, pero por los datos escanofriantes que tenemos últimamente, que es como se ha escribido acá. Esta especialización tiene esta característica. Tiene como objetivo la formación. Claro, yo vengo bastante de la academia, vengo de la UBA, y de la investigación y la academia. Y la UBA tiene esa impronta, la impronta académica, más que nada. Mientras que un 3 tiene otra impronta, que es la gestión. O sea, generar expertos en gestión de políticas públicas. Que esa es la pata que le falta a la Universidad de Buenos Aires. Totalmente. Y yo lo noto mucho porque estoy desde que era... Desde que nací. Desde que nací. Desde que la UBA. Y sigo en la UBA y soy consulta ahora y nos maltrata la UBA a todos los docentes. Y en un 3, para mí, es una cosa realmente muy valiosa. Muy valiosa porque está con ese tema que nosotros tenemos que es entre las políticas públicas. La gestión. Entonces, especialización tiene como objetivo la formación de especialistas con competencias teóricas. Esto es lo que se los leo porque me parece que es importante. Con competencias teóricas, metodológicas e instrumentales para desempeñarse en los distintos ámbitos e instituciones donde se elaboran, deciden y ejecutan políticas e intervenciones para la promoción, protección y restitución de los derechos de niñas, niñas y adolescentes. De esta manera, esta especialización es un espacio de formación teórica y operativa que recorta un campo de competencias y habilidades específicas y que habilita a los graduados para desempeñarse en la gestión de políticas destinadas a esta población. Junto a los seminarios, las materias obligatorias, optativas y demás, hay también todo el tema de experiencias en distintos ámbitos institucionales para que luego egresen con esas competencias, precisamente esas herramientas. si bien, yo digo que, como lo decía plenamente, en el tema de infancia y adolescencia ha sido abordado muchas veces en el mundo académico, pero sin embargo, los temas de gestión con el enfoque de derechos en las políticas públicas todavía es muy preliminar. Por eso, se propone combinar los aportes del trabajo académico con los enfoques y prácticas de la gestión para formar especialistas con capacidad de operar sobre la realidad con prácticas transformadoras. Y en esto quiero señalar dos cosas. Una cosa es, que no nos podemos dejar de ignorar, porque a mí me llama mucho la atención, es la movilización importante que hay de jóvenes, de adolescentes y jóvenes. Se está movilizando, yo que he estado en todas las movilizaciones, es decir, en parte de las movilizaciones, por los derechos sexuales, reproductivos, por la ley de progresión responsable, por todas las leyes que salieron, sin embargo, no había hace solamente 5 o 6 años que hay la movilización de jóvenes y adolescentes como se está visto actualmente. Es más, hoy es un día muy importante para quienes trabajamos estos temas de derechos sexuales y reproductivos, porque hoy es el 28 de septiembre, que no sé si saben, sería por el derecho al aborto. Ayer se hizo una manifestación, yo estaba acá, o sea, no puedo estar, pero se hizo una enorme manifestación con la consigna que se hizo acá, o sea, esta movilización viene desde el primer Encuentro Nacional de Mujeres que se hizo en San Bernardo, en los 90. Y con la consigna, que ahora tienen los pañuelos verdes y demás, con la consigna, por una educación sexual para decidir, por anticonceptivos para no abortar, por el aborto legal para no morir. O sea, esas son las consignas fuertes que llevan a que se movilice. Y la verdad es que uno ve chiquitas de 14, 15 años con su pañuelito verde en las mochilas. Es impresionante. Eso es un tema que la movilización, después, la movilización de los encuentros de mujeres, está repleto de pibas jóvenes. Las movilizaciones en torno a ni una menos, también. La movilización la hace crisis, es decir, es una movilización permanente. Entonces no podemos desestimar lo que está pasando a nivel de políticas, de las políticas públicas. Y otra cosa que me impresionó, y que yo lo leía en el diario esta mañana, es con este asunto de la movilización que hubo ayer, de niñas, niñas y adolescentes, niños, niñas y adolescentes, por el tema del cambio climático. Impresionante. Salió en primera página, y una chiquita de 10 años, diciendo que nos están perdiendo el futuro. A mí te espero que me impresiona mucho, ¿no? Y es cierto, si no tenemos políticas referidas al cambio ambiental, vamos en ese camino. Sí, 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 claro. Pero lo que llama la atención, y por eso... Es la concientización. Es la concientización de estos chingos. Uno, yo lo vi en uno de los diarios, están todos los chiquitos, todos chiquitos, y una chiquita con un altavoz, pidiendo por el cambio climático. Nos están vendiendo nuestro futuro. La verdad es que es emocionante. Sí. Bueno, en el plan educativo de la salud, tengo que señalar las dificultades, en el tema de dificultades que hablábamos, para la implementación a nivel nacional de la educación sexual integral. Que, si bien es ley, desde el 2006, hay muchísimas provincias que no lo implementan, y la educación sexual integral, que aborda todos los niveles de la enseñanza, es algo como ignorado. Se han hecho manuales excelentes. Yo he trabajado también a nivel de consultorías en el programa de... Antes eran menores. En el programa de Proame, que era de niños y niñas a negros, que fue cambiando la noción del patronato a la noción de derechos. Entonces, cambió también ese programa. Bueno, después, otra cosa. El trabajo es enfrentar los abusos y maltratos, que si bien se encarnan en todos los sectores sociales, adquieren diabetes de mayor gravedad en los niñas y niñas y adolescentes, que por sus condiciones sociales y educativas no tienen acceso a la información, y por ende las herramientas que la misma permite para la defensa de sus derechos. Es decir, es fundamental que los chicos, los niños y las niñas y las docentes puedan acceder a cuáles... que conozcan cuáles son sus derechos. Yo trabajo en el tema de salud. Tengo varias investigaciones que han sido publicadas sobre derechos sexuales y reproductivos en adolescentes, en niñas... No, en niñas no, en adolescentes. O si no, mujeres que han... el aporte sobre aborto y demás. Bueno, este... Y la verdad es que hay falta de información. O sea, no... Los médicos... Yo que trabajo en cinco hospitales. Los médicos no transmiten... Si bien hay conformidad cuando son atendidos... En hospitales públicos. Trabajé, por supuesto, en mi ciudad de Buenos Aires. No transmiten los derechos que tienen los niños a ser atendidos si no están los padres ausentes. Hay gente que no... Hay médicos que ignoran eso. Y prefieren que el chico... No atenderlo si no es que era la utilización de los padres. Bueno, sobre el tema de la pobreza, la desigualdad y la pobreza están con un grave incremento, particularmente entre niños y niñas y adolescentes. Que eso es una importante barrera para la aplicación de la Convención. El último relevamiento de la Universidad Católica que dirige Salvia, Agustín Salvia, indica que ya suman más... Cerca de 5 millones de menores de 17 años que son pobres por ingresos representando un aumento... Eso fue del año... del año anterior. Ahora ya supera el 50%. Bueno, en este contexto debemos reafirmar que los derechos... De los derechos económicos, sociales y culturales plantean el principio de progresividad y de no regresividad que hay que avanzar en su cumplimiento y no en su retroceso. El principio de progresividad de los derechos económicos, sociales y culturales está contemplado en el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y en el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Una cosa que organizamos... O sea, ahora... Es la primer cohorte que tenemos de alumnos en este posgrado. Es una especialización en gestión de políticas en la infancia y adolescencia. Pero también en el 2018 organizamos un encuesto sobre adolescencias urbanas. Y se decidió abordar este tema por tratarse de una población de importancia crucial para el presente y futuro del país que se ha transformado en un actor clave de escena nacional como lo muestra el protagonismo de mujeres y varones adolescentes en las masivas manifestaciones de lo que decían de la meta. El derecho al aborto, en ninguna manera, los encuentros racionales, etc. Bueno, entre las iniciativas que hicimos en la universidad fue ese encuentro. Hicimos ese encuentro que les comenté. Estas iniciativas se encuentran en consonancia con lo observado por el Comité de las Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño en su lista de cuestiones relativas a los informes periódicos fin y sexto combinados de la Argentina de junio de 2018 por la publicación Garantía de Derechos Niñas, Niños y Adolescentes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA en 2017 y con trabajos de investigación que se vienen desarrollando desde hace años en nuestro país. En todos ellos se insiste en la implementación de las Naciones Unidas de la Convención que es lo que me convocaron para hacer la Comisión por eso. Y estos temas y preocupaciones se abordan de forma sistemática en el plan de estudios de la especialización y se analizan en tantas jornadas de debate y discusión organizadas por estos fines. en ese encuentro sobre adolescencias urbanas hoy participaron muchos especialistas y se pusieron en debate en las actuales políticas para analizar y evaluar los cambios posibles y necesarios en el marco de la protección de derechos. El encuentro se organizó todo un día en cuatro paneles sobre violencias derechos sexuales y reproductivos educación y trabajo y cultura y participación. Entonces ellos se consideró que los grandes protagonistas eran los chicos. O sea, no era una cosa de profesionales que íbamos y debatíamos cómo podemos hacer en este espacio sino que en todos estuvieron presentes. Yo también trabajo mucho con la SAP que es la Sociedad Argentina de Pediatría que realmente hace congresos muy interesantes muy muy interesantes y se hizo uno hace dos años en el que participé donde había adolescentes de todos de todo el país que se hizo durante una jornada de dos días de distintas extrecciones sociales pero más básicamente chicos y chicas muy pobres. El otro tema muy importante que estamos haciendo desde esta perspectiva de la especialización es una importante iniciativa de tres en el desarrollo de una red que es la red interuniversitaria de posgrados en políticas sociales RIPSO se llama que va a desarrollar su primer congreso en septiembre de 2020. La RIPSO o sea la red interuniversitaria de posgrados integra 11 universidades nacionales con programas de posgrado en políticas sociales y en el marco de esta red actualmente se está elaborando un informe yo estoy haciendo parte de ese informe con con el objetivo de brindar información a la vez que sentar posición visibilizándola como un componente de la estructura social vigente sujetos a los avatares del cambio el informe está siendo elaborado por las provincias de Entre Ríos Córdoba y Ciudad Autónoma de Buenos Aires a través de programas provinciales y políticas públicas de la universidad adolescencia y familia de la UNER la de la intervención social en la Universidad Nacional de Córdoba y gestión de políticas para la infancia adolescencia de UNTRE para acá para la ciudad de Buenos Aires bueno este informe es un informe de contexto en todas estas provincias y se va a llevar a todo el país el propósito del informe de LIPSO es realizar aportes para proveer a los cambios culturales y de diseño de políticas destinadas a esta población a partir del compromiso de los espacios académicos que tengan aprizo en la formación de profesionales con mirada crítica y con herramientas para generar propuestas superadoras en relación con el acceso al conjunto de derechos especialmente el derecho a la participación de niños, niñas y adolescentes como ciudadanos en la vida democrática este también quiero señalar que los importantes aportes que realizan profesionales en el ámbito académico que formamos un comité académico que combina la presencia de especialistas académicos como Norberto Lisky Juan Carlos Escobar que es médico es secretario de adolescencia del gobierno nacional Jorge Carpio que tiene una que está en un tref con con políticas sociales urbanas Rosalía Cortés socióloga Irene Cotterly Cristina Alvaro Alberto Munozgir y yo ese es el comité académico donde recibimos cada acciones que vamos desarrollando algunos datos de los que estoy trabajando últimamente si tenemos una población que en 2017 fue de cerca de 45 mil 45 millones la ciudad autónoma de Buenos Aires tiene 3 millones 63 de estas 31% tiene entre 0 y 17 años de edad el porcentaje de situación de pobreza es elevado y despeza las profundas desigualdades entre las comunas saben que está realizada en comunas la ciudad de Buenos Aires y hay desigualdades especialmente la 8 y la 4 son las comunas más pobres que están en la zona sur con fuerte presidencia del trato socioeconómico bajo contraponiéndose a la zona norte con el barómetro de la deuda social creo que ya se los comenté que el 51,7% de adolescentes y niños viven en la pobreza un 10% son inmigentes otro dato que tengo el problema general de la ciudad es que la comuna 8 alcanza el 61% de chicos pobres la 9 el 43% la 4 el 43% y la 7 el 40% otro de los temas los temas más acuciantes digamos que estamos tratando de trabajar en investigaciones es el tema de la violencia la violencia contra niños y niñas es creciente especialmente violencia con abusos sexuales los temas de embarazos adolescentes el tema del embarazo adolescente si bien hace como 10 años se mantiene en el mismo nivel ni disminuye no aumenta pero no disminuye especialmente lo más preocupante es que ha aumentado en los menores de 15 años en las niñas menores de 15 años que es generalmente producto de abusos sexuales en el ámbito además generalmente en el ámbito familiar o comunitario pero que es distinto por eso se habla de embarazos que coces y embarazos tardíos que es distinto a una chica de entre 15 y 19 años que también puede ser abusada pero tiene otras herramientas como para poder otro conocimiento como para poder definir su salud sexual y reproductiva el honor estadístico del consejo de niños niñas y adolescentes señala que respecto a la violencia el 53% de las intervenciones del organismo tuvo que ver con situaciones de violencia 37% violencia familiar 23% maltrato físico 14% maltrato psicológico emocional 8% trato negligente y 8% homosexual además otra cosa que me llamó la atención así como lo de hoy que les decía que era tan interesante ver todo lo que se ha molinado ayer es el otro día salió que en Entre Ríos hubo un aumento de los suicidios adolescentes lo escuchaste vos es impresionante entonces son datos como que investigaciones que hay que hacer desde los lugares donde estamos insertos y desde donde ustedes que son todos están todos en el sistema educativo cómo contener estas situaciones tan riesgosas es decir que la provincia de Entre Ríos creo que era ¿no? 20 22 aumentó en un 20% los suicidios adolescentes es una cosa desopilante más la violencia en general que se registra en todos bueno no les iba a comentar las materias que no importa cómo está agresado pero no tiene sentido por ahí si me puedo decir la materia de tu corazón la materia de tu corazón donde vos pones las fichas no 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 digo cómo está organizado el currículum pero yo digo y Susana ¿qué piensa de ese currículum? ¿cuál es la materia? ¿qué es lo que? bueno yo te digo yo estoy trabajando en calidad de la atención de adolescente ¿en qué? en calidad de la atención de la salud adolescente desde una perspectiva de género y de éxito es una investigación que ya lleva muchos años y la estamos en pocos meses yo soy directora de los proyectos UASIT de varios proyectos por ejemplo la transmisión intergeneracional del embarazo adolescente fue una investigación de cuatro años que realmente la hipótesis no se cumplió tanto porque estaba trabajando en la Comuna 8 en Parque Patricio en la Villa 21-24 y ahí organizábamos grupos focales en los grupos focales que organizábamos yo me di cuenta yo dirigí uno de los grupos focales con chicas eran todas eran ya madres menos una todas estaban iniciadas sexualmente menos una y todas ya eran madres entonces dije acá al pasar porque eran todas adolescentes ya de 14, 15 hasta 16 años menos una todas ya eran madres entonces empezamos a diseñar esta investigación y increíblemente como había mucha población paraguaya también y boliviana las locales las que tenían madre o padres locales argentinos no se daba con tanta fuerza esa transmisión pero sí entre las paraguayas y las bolivianas madres de ellas también porque es más las madres decían no nena vos tenés que abortar tú no podés tener eso eran las madres o les enseñaban o sea un cambio muy grande en el contexto en estos contextos de terrible pobreza trabajamos también con un colegio una escuela una fábrica recuperada ahí en la villa 21-24 donde se descolarizan también por eso porque no tienen no pueden llegar no tienen el jardín de infantes para que guíen a sus chicos entonces se descolarizan pero no, el embarazo adolescente es un problemón la maternidad adolescente sin protección de ningún tipo y ahí en esa la gráfica se llamaba la escuela esta no sé si la conocen que era la villa 21-24 no tenían para tener los chicos entonces se descolarizaban y además no podía llegar porque era camino de tierra guau estas investigaciones ¿eh? y tomaron tus datos tus investigaciones ¿dónde tuvo lugar para modificar algo? ¿dónde pudiste aportar? no o sea en general como yo trabajo mucho con los centros de salud los ESAC las médicos en los Ateneos explicamos las cosas que aparecen en las investigaciones además tengo un libro que se llama este salud sexual y reproductiva de niños niñas y adolescentes cuando me acuerdo el nombre bien que está publicado y bueno se conoce acá yo por ejemplo te dije a la gente de la SAP que vinieran porque va a ser un lugar interesante para informarse pero ¿qué trabajan? ¿qué es prevención? prevención básicamente ahí trabajamos con prestadores de salud y con los adolescentes es difícil que el adolescente varón llegue entonces otra de las estrategias que tuvimos fue porque siempre eran mujeres las chicas van por la menarca por dolores menstruales por embarazos etc el varón no concurre el varón va por temas de violencia o porque lo llevan los padres o por algún malestar general entonces lo que hicimos fue con alumnos míos de la UBA llevar algunos varones al barrio donde estábamos trabajando para que tomen contacto con los varones y los acerquen a los centros de salud pero más que nada sí trabajamos con las chicas y en ese proyecto sí trabajamos en el barrio territorialmente en el barrio y eso después bueno los Ateneos se difunde se difunde a través de las publicaciones que tenemos ahora últimamente hicimos una publicación sobre calidad de la atención de la salud adolescente en tres hospitales el Salde el Algerich el de Niños y el Rivadavia donde analizamos la relación médica pacientes adolescentes y cómo qué información se les da qué información tienen trabajamos con esos dos actores centrales que son los prestadores y las prestadoras y los adolescentes y los adolescentes gracias gracias gracias